¡Nen, carajo! Tengo 23 asuntos con mis rechicentes, ¿qué soy? Aldo Reconchatu Mare, gordo de mierda. Apoyamos al presidente Gonzalo Viva, Abimael Guzmán y Che Guevara. ¡Vete a la mierda! Aldo que le pasó a tu ojo, papi. Un héroe de un dedo. Quien te golpeó, doña Lourdes, seguro. Listo, 6.000 de oro y ganamos. Aldito, ¿cómo hago para tus clases de programación? Tuve una pesadilla de la cama, me mordí el pelo largo tiempo libre de mi casa para terminar mi vida. Ula, papeto, lendo, cumo, istas, soy un kispi, cumo, tías, conservadme, spiel, kistis, win, y papá, eleno. Todo el completo. Profe, porque Crillin no participó en Saolin Soccer. Sabían que la canción de mi burrito dice ilumina mi sendero. ¿Cómo? ¿Cómo? Payton o Llama. Profe listos para seguir triplicando con las Pcash. La gente va a programar en Payton. 20 años jugando y nunca sacaste nada bueno de ahí. Cerdo. Maldito, no me digas que fue Pondo. Gracias por el regalito. Voy a meterme. Quien te pegó mano. Viva Antauro Humana. Haz la verdad que vas a trabajar de vendedor de caramelos. Profe juega X no. Tindaba tu potito. Pon una de PSV. ¿Qué fue con las cabinas? Aldito Goyan es comunista. Techis nivel 30 en Heraldo XD. Otros jugando y ganando plata y tú perdiendo el tiempo y dejando de hambre a tus guaguitas. Mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué puedo ser? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor, dime tú. Me has muteado Aldo. Pronto tienes que volver. Profe juega por NHO. Hola guaguita de 50 años. Profe CH Ufapín CA. Chucha tu mare, concha tu mare, la tu mare, reputa tu mare, y la de tu mare. Eterno Heraldo. Profe quien era el más cabrón de todos los teletubios. Guaguita de 38 añitos. Vinky winky pa' huevón. Quita esa huivada. Otros jugando y ganando plata y tú perdiendo el tiempo y dejando de hambre a tus guaguitas. ¿Qué significa esto? Profe están enviando caldo en el grupo. Que fue con Pingo estar. Burro. ¿Qué tiene que ver mi ojo con que te quiera meter la soga al cuello? ¿Qué tiene que ver? No entiendo. Pobre guaguita de 50 añitos. Aldo, voy a reclamar a Pongo porque te hizo eso, le voy a hacer lo mismo. Puerco. Importación de periférico por... Guaguita de 1200 meses. Hola, saludos a tu mamita. Los que me dijeron que me iban a mandar memorias. Aldito siguen enviando caldo. Procesadores, hijitos. Llegando a la tercera edad y aún jugando Dota. Eres mi arda peleando de pego un efe laco. Hola, fracasado. Si juego... Dota. Sky Blue. Voy a tomar un cafecito. Voy a amanecerme, creo. Es Free Fire, ¿no? Aldo, voy a reclamar a Pongo porque te hizo eso, le voy a hacer lo mismo. ¿Cuando empiezas a chambear? Mejor juega gente. Estoy cansado, jefe. ¿Cuántas horas al día juegas? Profe, tengo nueve mousepad, ¿te sirve? Claro, también. Aldito, K, cuenta mejor, ¿qué te paso? Gordo, tetón, la Aldo Army te va a vengar, vamos a hacer caer a Pongo. ¿Cuántas horas haces stream? Todas las que se puedan. Súpame la pinga. Hola, soy nuevo, ¿de qué se trata el live? Profe, vamos al mona. Caldito porque teme, T, Y, H, P, N, E, P, N, E, P, N, E. Andino cerranó 6200, botao mamapingash, sin escroto, mi pene, entodatus, tirpe, Andino tarao. A Sky Blue me lo paso por mismo, le isi le llenó la cara de puro cemen mientras me clavo a su vieja. Te yapeo 10 shows y me dices cuántas horas juegas al día. Todas las que se puedan. Que le paso al dogo. Para que te sientas mejor, ayer fuimos al live de Pongo y le hicimos lo mismo que te hacemos a ti. Te pareces al DED. Mi chipisor después de tanto tiempo que le paso en el ojo. Todo el día aplastados son mis nietos. Porque estás triste. No estoy triste. Aldito K, buen tapa, la gente antes K, salga el vídeo. Profe, quien es el 100% humano más fuerte en Dragon Ball. Profe, ya no va a hacer batallita. Su Pamela pinga a gordo fracasado. Haz extensible con yape, uno sol 10 minutos, haz que te tiempo valga la pena. Que te pasó en el ojo, mi tilin. Bájame la voz, chamchiguito. Todo el día apastado hay. No son mis hijos. ¿Puedo pedir música, chicha? Hola, profe, lo queremos mucho. Dota Estudios presenta. ¿Alguna Bea fueron amigos con Peongo? Toma una luquita para que te sientas mejor, Aldito. Doctor, buenas noches, no digan PN, 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 PN Tienes para el Dota Plus, pero no para tus guaguas. Me lo regalaron. ¿Por qué tan pensativo? ¿Estás reflexionando de tus acciones? Mi chipisor dice Pongo que lo que tiene es filtro. Aldo, ¿no piensas dormir mañana? Hay chamba cerdo infeliz. ¿Quién te hizo eso en el ojo que tengo una GoPro y una acá en la maleta? Tengo hambre. Pero cuéntale del gato que enfrías te gordo de mierda. ¿Qué te paso? ¿Quién fue mi guaguita de 35 añitos? ¿Quién te dejó así? Punto. Oh mijarda, sácate la caca del culo y trágate lo especial de mijarda, putanjamaverga de mijarda. Setso. El maldito imbécil Kevin en pantalla. Tienes que maquillarme Aldo, esa marca durará un mes al menos, saldítote. Queremos. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, yo ya tené y usted. Espero que se muera de hambre cerdo. ¡Gánalo! ¡Ya estamos aquí! Quiere llorar. Tonto. Ya.